A esta hora de la mañana en el búnker de la Fiscalía General de la Nación es esperada la líder cristiana María Luisa Piraquive para rendir interrogatorio ante un fiscal especializado dentro de la investigación que se le adelanta por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por supuesto, más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Vamos ahora con esta importante noticia sobre Colombia y Perú. También suscribieron un acuerdo binacional para combatir el narcotráfico, la minería ilegal, los problemas de inseguridad del país, entre otros. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Perú, Ollanta Humala, hicieron acuerdos binacionales para combatir la criminalidad. Se firmó el memorando de entendimiento frente a lo de la minería ilegal. Es un problema que nos está afectando a Perú, a Colombia, también al Ecuador, también al Brasil. Es un fenómeno que tenemos entre todos que afrontar con más contundencia. Debido a que Colombia y Perú registran problemas comunes, policía y fuerzas armadas de los dos países se reunirán en los próximos días para establecer estrategias. Efectivamente, necesitamos trabajar juntos para combatir cualquier amenaza a la inseguridad de nuestros pueblos. Colombia y Perú fortalecerán la lucha binacional para combatir la minería ilegal y el narcotráfico. En un 67.3% crecieron las licencias de construcción de vivienda de interés social en el país. Esto permitió la construcción de más de 2 millones de metros cuadrados en áreas designadas para este tipo de viviendas.